La creación comunitaria La creación comunitaria Por más que esto lo usamos para pasear y divertirnos, una solución de tránsito importante. Una solución de tránsito, pero ahí Marce cuando comentabas esto de las historias, lo que era Carlos Paz, la evolución, el desarrollo, ahí se me viene a la memoria algo que tiene que estar en la memoria de todos. Aquí hubo una intención fuerte desde lo inmobiliario de que todo este sector se convirtiera en un espacio donde primaran los departamentos. Puerto San Roque le decían. Exactamente, y por eso recordar un trabajo y la historia también que representa a Cheven Avilés para esta ciudad y un montón de gente que acompañó en la oportunidad para que en definitiva esto sea un lugar que corresponde para todos los vecinos, para la comunidad, que sea disfrutado por cada uno de los turistas. Hoy tenemos esta posibilidad de tener una nueva postal hermosa cuando uno viene y observa y paran los autos y sacan una foto. Pero creo que es una nueva imagen que nos distingue también a diferencia de muchos lugares hermosos de turismo en el país, pero que también lo nuestro es inigualable. Así que haber tenido la posibilidad de ser parte también de ese impulso en la comunidad de defender un espacio que es de todos y que no primara el concepto económico, efectivamente hoy disfrutarlo y tener esta conectividad que efectivamente conecta barrios, da la posibilidad de ir al camino de las cinco hermosas desde aquí o ingresar a la ciudad desde la punta, disfrutar del monumento de gustos o efectivamente de esta hermosa postal que es nueva. Así que creo que hay una historia fuerte y tiene que ver con la identidad de Carlos Paz y la preocupación que tienen todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad de paso de dejar algo. Fundamentalmente son ellos, las instituciones, los centros vecinales, cada uno de los vecinos quienes compren un rol fundamental. Nosotros intentamos en ese camino interpretar, muchas veces nos equivocamos, pero muchas veces cuando tenemos un error lo subimos.